Pero no pasa nada, no hay problema. ¿De qué me sorprendo si este es el país de las maravillas? Aquí de todo se da y todo crece de arriba para abajo o de abajo para arriba. Aquí lo normal es la incoherencia, donde nombramos a una comunicadora a la Embajada de México, sin el más mínimo entrenamiento o experiencia en relaciones internacionales, porque ella quería estudiar políticas sociales. Aguanten ahí. También nombramos a un personaje bien pintoresco a un consulado en Haití. ¿Sabe? Y él está de lo más feliz, porque él no tiene ningún tipo de problema. Claro, tiene experiencia en el área, porque él corría a su propia oficina de visas fraudulentas. Y finalmente, designamos un arquitecto para que encabece la política exterior de nuestro país. Coño, al menos que no sea para diseñar el nuevo edificio de la Cancillería, ese nombramiento tampoco tiene explicación. Si así estamos, esperemos el decreto designando a Alan Brito como ministro de Defensa. A la materialista como embajadora en Singapur. Al mayor como jefe de la Policía Nacional, sin importar la suspensión que tiene. A los dueños del circo dirigiendo espectáculos públicos. Y a Mia Cepeda como ministra de la mujer. Porque ya, como en este país está todo al revés, vamos a terminar de voltearlo todo. Déjame soltar a los funcionarios, le voy a subir los videos. Miren a Miley Cyrus, nada más y nada menos que dando un concierto en el Coliseo de San Juan. Estaba con su toqueteo erótico y de plebe, pero lo más chulo fue que en medio de su show, le escupió un buche de agua a un grupo que estaba sentado en la primera fila. Así hubo quienes criticaron que la hayan vetado de presentarse en el país, y decían que lo de ella es expresión artística. Ay, caña. Que me excusen, respeto su opinión, pero esta muchacha es una mardita loca. O psicópata. Y no es que me esté alarmando tanto, porque ya el dominicano de por sí escupe para todos los lados, pero no encima de otra persona. Como esta muchacha lo que anda buscando es sonar, yo le voy a pasar por encimita, y después vamos a seguir con otra cosa. Lo malo no fue que espectáculos públicos le suspendieran el concierto. Lo malo es que no le suspenda los conciertos, ni sancione los programas de variedades locales, llenos de pleberías en horarios que no son de adultos. ¿Usted quiere hacerse el gracioso de viejo Rabo Verde en plena televisión dominicana? Hágalo después de las nueve de la noche y no joda tanto. Tenga conciencia. Ahora resulta que la libertad y el libertinaje son lo mismo. Déjense de ese cuento machepero. No es lo mismo libertad de expresión que plebería. La democracia es buena, pero hay gente que abusa. Déjenme aclararle algo. Gracias a Duarte, Sánchez y Mella, entre otros libertadores, tenemos lo que llamamos libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Que uno puede decir lo que quiera, siempre y cuando no atente contra la moral de un individuo. El lío es que estos programas son un 11 de septiembre a la moral, y no es solo un día, son siete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!